Cuando mi vida era apenas un pájaro ciego buscando el amor Apareciste en mis días encendiendo hogueras en mi corazón Hoy que mataste mis sueños sobre sus cenizas lloró mi dolor Todo ha quedado en silencio, tu piel y tus besos no me hablan de ti Y aquel verano distante ya es solo silencio porque te perdí Sueño que solo fue sueño, ahora me duele pero lo viví No vuelvas, no llames, no, no te amo más Déjame vivir, déjame olvidar, quiero volver a empezar Déjame vivir, déjame olvidar, quiero volver a empezar Tú que has marcado mi vida como marca siempre el primer amor Llevas tantas cosas mías que aunque lo quisieras no, no me olvidarás Y aunque te he dado mis sueños con nada te alcanza ya no cambiarás Hoy andarás por la vida como un niño solo sin casa ni amor Y el viejo miedo de amarme vencerá tus ganas de volver a mí Porque no sabes acaso que el amor es vida y amar es vivir No vuelvas, no llames, no, no te amo más Déjame vivir, déjame olvidar, quiero volver a empezar Déjame vivir, déjame olvidar, quiero volver a empezar